Hola, ¿cómo estamos? Nos reencontramos de nuevo y esta vez vamos a hablar del tema que teníamos preparado para la semana pasada, pero innovamos un poco y cambiamos. Pero ahora sí, la pregunta es, sabemos que, como estábamos todo el mundo esperando el Mashiach, siempre, como decimos en la tefilá, diario, todos los días, hacemos tres veces tefilote en el día y pedimos a Kosh Baruj Hu y le decimos que estamos esperando la ansiada llegada del Mashiach. Pero la pregunta es, dice un jajamín que no nos tenemos que equivocar y a veces llevarnos por esas ansias. Vamos a ver un poco el tema y vamos a entrar un poco en lo que fue las veces de que hubieron, justamente en estos momentos de tanta euforia, como se levantaron ciertos Mashiach falsos que corrompieron prácticamente al pueblo de Israel después de todo lo que pasó, que mucha gente le agarró Yehush, mucha gente se desesperó. Dicen los jajamín, y vamos a empezar con esto. Tipaj asmotab shelmeh hashebek y tzim. Así traen en el jajamín, en la Gemara, en el Talmud, algo muy fuerte, que se pudran los huesos de estos que empiezan a hacer, de la gente que empiezan a hacer cuentas o gramáticas o gematariot para sacar cuándo es la fecha de la llegada del Mashiach. Amrujajamín. Tipaj rujam shelmeh hashebek y tzim. Así traen, que se echen a perder, que se pudran los huesos de estas personas. Y así sigue la Gemara. Tipaj asmotab shelmeh hashebek y tzim. Sheayu hombrim. Porque estas gentes sacaban cuentas. Y luego cuando llegaba el momento y no venía el Mashiach, Kevan sheigia etaketz belova, shub enová. La gente decía, bueno, llegó el momento que los jajamín, nuestros grandes sabios, nos indicaron cuándo tenía que llegar el Mashiach. Y llegó el momento y no vino, no va a venir. Entonces la gente entraba en desesperación, caía en depresión. Rabíosi homer, anotem etaketz. Rabíosi dijo, el que se anima y el que da la fecha de la llegada del Mashiach, o pretende dar esa fecha, en lohelek le olam abba. Estas personas no tienen olam abba. Porque sigue diciendo, la llegada del Mashiach, la persona no supo y no sabe como va a ser hasta que se den las cosas. ¿Por qué? Porque esto está, está Setum, está Satum, Shefasefarim, Setumim, en Etzel a Neviim. Aún, aún los Neviim, aún los profetas, está cerrado prácticamente a ellos y no sabían. Gamjajamim, también los grandes sabios, en laem kabbalah badebarim elu. No tienen kabbalah, no saben, no pueden entrar en estas cosas. Y sigue diciendo, Rabíosi, le olam, alia asokadam, bedibre agadot. La persona que no empiece a estudiar estas cosas. Beloyarich bemidrashot, y que no alargue en este tipo de estudios, a murim, be iñanim, que hablan de todas estas, iñanim elu, no traen a la persona a irachamayim, no lidejabá, tampoco por ahabá, no lidejabá, tampoco le traen temor, por temor a Dios, o por ahabá, bején, lo y jashéb a kitzim. Y también la persona que no calcule esto. Los kitzim, el final del tiempo del Mashiach. Incluso también, los emorahim, cuando hablan del Mashiach, los emorahim son los jajamim de la época de la Gemara. Cuentan, y ahí traen, como estamos viendo aquí en la pantalla, en la Gemara, en el Talmud Sanedrim, Saddiktet, página 99, y dice, está encerrado el día de la Gemara en el corazón de Dios. Belonit galá, le shum beria, y nadie, no fue, no le fue descubierto a ninguna persona. Sheneemar, kiyom nakam belibbi, ushnat geuliba, dice, el día ese, es un día que va a estar encerrado, en mi corazón, y el día de la geula. Como dijo Amar Biyo Hanan, también lo dijo Reshla Kish, le libigaliti, solamente al único que le fui, dijo Boreolam, al único, al único que le pude revelar esto, al mismo corazón de Boreolam, le malajea sharet, lo gliti. Y ni siquiera a los malajim, le pude revelar esto. También, justamente en la Gemara trae, Rabi Uda, Bishemre Bielesre Benabarabina, Lishne Adam, Lishne Bene Adam, Nigla, la hema que es. Hubo dos personas en el mundo, que si Boreolam le dijo, cuando llegará el Mashiach. ¿Quiénes eran? Daniel Anabi, y Jacob. Pero en el momento, después de que Nidgala, después, a Kosh Barhub vino Dios, y le borró, como se dice, le borró el caset, le borró esa, esa yedía, y ya no supieron. Mismo Jacob, cuando quiso, se acercó a los hijos, y le dijo, y que a besú, y a guida, y a guida, y a guida, les iba a contar cuándo, cuándo iba a ser el final, pero al final, no pudo, a Kosh Barhub se lo borró. Quiere decir, a dos personas solamente, a Jacob, y a Daniel Anabi, pero luego, ya Kosh Barhub mismo se encargó, de que, de que ya, no supieran eso. Está escrito en el Talmud también, en Sanedrín, Sanedrín 97, Amud Aleph, dice que Rabí Zerá, cuando encontraba a los hajamim, que estaban ocupándose, en todo este tema, de lo del Mashiach, él les decía, a los hajamim, lo siguiente, Bebek Hashem Miquem, Altar Hicú, por favor, les pido, no alejen la llegada del Mashiach, ¿por qué? Porque él decía, que traen la Gemara, porque estudiamos tres cosas, hay tres cosas, que van a llegar, Bezeach Haddad, hay tres cosas, que van a llegar, sin que una persona, lo espere, de repente, ¿quiénes son? Be'el Uem, trae la Gemara, Mashiach, el Mashiach, Metziah, una Metziah, algo que una persona, se encuentra algo en la calle, no se lo espera, y Akrab, un escorpión, esos llegan, de repente, cuando una, de repente, o sea, nadie se lo espera, entonces, cuanto menos lo estamos esperando, va a llegar el Mashiach, pero cuanto más estamos hablando, y hablando de la llegada del Mashiach, ahí es cuando no llega, por eso le dijo a Rabí Zerá, los hajamim, Bebek Hashem, por favor, al, Bebek Hashem Miquem, al, Tarhikú, no sigan hablando, porque con lo que ustedes están hablando, de la llegada del Mashiach, lo están alejando, él le quiso decir, como dijimos, cuanto más se ocupan, y hablan de este tema, más lo están alejando, incluso, el Ebenezra, Rababram Ebenezra, que fue un Rab, nació en España, estamos hablando del siglo, del siglo XI, el Rababram Ebenezra, escribió lo siguiente, en Daniel, fíjense, en Daniel, la Naví, ahí lo trae, en el Perek Yud Ale, Ferek XI, en el Pazuk Lamed, Pazuk 30, y dice así, Toda persona que empieza a hacer cuentas, y hace gramática, y Rababram Ebenezra, era un experto, en todo este tipo de gramáticas, y dice a él, toda persona que viene, y hace este tipo de cuentas, todo es Ebel, todo es sin sentido, Berraot Ruach, y no es bueno, que Daniel, porque el mismo Daniel, a Naví, no sabía, cuando iba a ser el final, y cuando llegaba la Geula, y más todavía, los que van a venir después de él, y sigue diciendo, el Ebenezra, también, Yeromua Melech, tampoco era el hombre, más inteligente, del mundo, en todas las generaciones, y con todo eso, Yeromua Melech, dijo, dijo en Kohelet, Beazkel Yerbe Debarim, la persona, va a querer, aumentar en cosas, la persona, no puede, no sabe, qué es lo que va a pasar, y lo que va a pasar, detrás de él, quién se lo va a decir a él, quiere decir, que todas estas cuentas, estas gematarios, que a veces hacemos, no nos sirven, solamente nosotros, tenemos que estar, esperanzados, esperanzados en la llegada del Mashiach, pero no podemos, empezar a hacer cuentas, y ver, y por acá, y esto suma tanto, y el otro suma tanto, entonces llega el Mashiach, o a Jarepesaj, porque coronavirus, y Jarepesaj es lo mismo, no hagamos cuentas, nada más esperemos al Mashiach, y no nos desesperemos, y esto pasó, en una ocasión, con un Mashiach Sheker, que hizo, una tremenda revolución, en el pueblo judío, cuenta en el libro, Jabod y Ahir, que, lo que él había visto, en esa época, lo que había pasado, en una ciudad, en la ciudad de Esmirna, Esmir, en Turquía, ahí, justamente, nace, Shabbetay Sebi, una noche de Tishabeab, el año 5386, que era el año 1626, hace unos 400 años aproximadamente, precisamente, el día de Shabat, por eso le pusieron, Shabbetay, por el día de Shabat, su padre, se llamaba, Mordecais, y él había nacido en Grecia, pero luego se instaló, era un comerciante, se instaló luego en Esmirna, el ambiente, en ese momento, en Esmirna, era un ambiente, de mucho dolor, era un ambiente, de muchísima esperanza, todo el mundo, estaba esperanzado, en que iba, a llegar el Mashiach, casi toda la comunidad judía, que vivía en Esmirna, eran de los que habían sido expulsados, de España, era gente, que habían abandonado, todo lo que es la península ibérica, a fin de seguir cumpliendo, la Torah, y la Mismos, este joven, Shabbetay, él se había educado, con los Guedoleador, con los más grandes hajamín, de la época, que en aquella época, el rab de él, se llamaba Rab Yosef Eskopah, él hizo un libro, un sefer, que lo trae mucho, el Shohan Arug, lo menciona mucho, se llama, el libro se llama Rosh Yosef, él habla mucho, el Shohan Arug lo trae, lo trae como uno de los de Gredolim, Rab Yosef Eskopah, este era el rab de Shabbetay Sebi, este rab, que era un gadolador, Rab Yosef Eskopah, le dio la semijá, de rab, en todo lo que es, y surbe eterno, prohibido, lo permitido, a los 15 años, o sea que Shabbetay Sebi, a los 15 años, ya tenía la semijá de rab, de Isurbe Eter, como se veía físicamente Shabbetay Sebi, era alto, una persona de muy buena presencia, una personalidad también magnética, atraía a la gente, un carismático, un orador impresionante, sin embargo, él tenía algunas acciones contradictorias, de momento, se apartaba del Olam, se apartaba del mundo, se iba solitario, nadie sabía qué pasaba con él, pero había otros momentos, que era una persona, tremendamente amable, se acercaba a la gente, y atraía a grupos de gente, para que entendamos un poco, qué impresión, causaba este hombre, Shabbetay Sebi, hay un escrito publicado, en Amsterdam, de uno, de un, de un, de un, de un, de un, de un, una persona que se encargaba, un gabay del Betagneset, y él cuenta, que cuando Shabbetay Sebi estuvo en Hebrón, en una época, después, más adelante, vamos a ver que estuvo en Hebrón, él fue a Meharata Mahpelah, Shabbetay Sebi fue, se presentó en Meharata Mahpelah, fue a Sertefilá, a la tumba de los Abot, lo que conocemos, la Meharata Mahpelah, con Demaot Chelish, llorando, de una manera tremenda, no era normal, la manera, como rezaba, la gente, iba a verlo, no podían creer, que una persona, reze de esa manera, fue tanto, el impacto, que provocó, en ese momento, Shabbetay Sebi, que nadie pudo dormir esa noche, y todo el mundo, se acercó, a Meharata Mahpelah, a ver como rezaba, en ese momento, Shabbetay Sebi, se quedó, toda la noche, leyendo, el Tehilim, de memoria, y luego, cuando salió el Albat, empezó a hacer una tefilá, algo, totalmente, de otro nivel, y, en el escrito, dice, yo puedo atestiguar, lo siguiente, este hombre, lo ajal, lo shatá, no comió, no bebió, velo yashán, no durmió, lo shi na keba, velo shi na taray, ni algo fijo, o algo pasajero, betoch ta'anito, nichnas, u betoch ta'anito yatzá, entró en ta'anit, entró en ayunas, y salió en ayunas, algo impresionante, lo que atestiguaron sobre él, cuenta el Rebe de Sadmer, en el libro, de Yoel, Bayoel Moshe, en la página 165, que, cuál fue la causa, que la mayoría de los Yehudim, se sintieron atraídos, por este individuo, Shabetai Sebi, porque era un baquí, bakol, era un experto en todo, en todas las materias, un experto en el Shash, Babli, Yerushalmi, en los Poskim, en todos los Kitbe de Arizal, lo sabía, los escritos del Arizal, del Marjot, Habib Haim Vitalf, todo lo sabía de memoria, todo lo tenía de memoria, y empezó a estudiar eso, entre los 15 y los 20 años, a partir de esa edad, después de haber estudiado todo, no había más nada que estudiar, aparentemente, entonces dejó esos estudios normales, y se dedicó a otro tipo de estudios, a estudios de Kabbalah, y no una Kabbalah normal, lo que se llama una Kabbalah Maasit, algo que los alhamim nos advierten, los alhamim nos dicen, no hay que meterse en este tipo de estudios, él empezó con estas cosas, él hacía ta'aniyot, los ayunos, los ayunos de él, empezaban Mosay Shabbat, el sábado de la noche, y acababan Erev Shabbat, viernes en la tarde, o sea, que no comía ni de día, ni de noche, desde el viernes en la noche, hasta Erev Shabbat, como Rabí Hanila Ben-Dosá, que comía un crub solamente, de Erev Shabbat hasta Erev Shabbat, él prácticamente ayunaba, desde el sábado de la noche, hasta el viernes en la tarde, todo seguido, sin comer, ni de día ni de noche, las tevilot, él se metía diario en agua helada, para hacer Masticum, la gente comenzó a hablar, comenzaron a hablar, comenzaron a decir, este hombre no es un hombre normal, este es un hombre parush, este es un hombre parush, apartado, no es una persona normal, de repente, se iba a los campos, hacía Hidbo de Dut, empezaba a analizar, empezaba a pensar, se apartaba, nadie sabe exactamente, qué es lo que hace en los campos, con quién habla, se habla con Malajim, se habla con quién, nadie sabía, este es el hombre que trajo el jurbán, este es el hombre que trajo la destrucción, al pueblo de Israel, después de lo que pasó, a la edad de 22 años, llegó el momento, para casarse, y se casa, con su primera esposa, era hija de uno de los más prósperos comerciantes, pero el problema que fue, que después de que se casó, de tanto estudiar Kabbalah, entonces, este hombre tenía la mente confundida, y no tenía prácticamente, no tuvo prácticamente contacto con ella, hasta que después de unos meses, su suegro, se presenta en el Beddim, para pedir a su yerno, que le dé el get, por favor, necesito que le des el get, el get a mi hija, para que se divorcie, y su casamiento duró apenas unos meses, no se acercó con su mujer, inmediatamente, como dijimos, le dio el get a su esposa, porque en verdad, no había consumido el matrimonio, él entendía que él, él entendía que había nacido, únicamente, para lo que se llama, la Kedushá y la Tajará, él decía que él estaba Tajor, y no podía tocar a una mujer, ni siquiera a su esposa, al poco tiempo, después de unos meses, se vuelve a casar, con una segunda esposa, también venía de una familia muy respetada, en la Kejilá, pero vuelve a divorciarse, con el mismo argumento, este hombre no había nacido, para su vida, matrimonial, o para ser padre, después de esto, ¿cómo veían a Shabetaisevik? Muchos vieron, en estas acciones, unas señales tremendas, de Kedushá, una santidad, impresionante, lo consideraban, un hombre santo, un hombre kadosh, pero había otros, que no estaban, tan de acuerdo, con esa postura, y decían, que era este, un Shote, Bekesil, era un tonto, un loco, y dijeron, que estos comportamientos, incluso los había tenido, desde muy pequeño, no era una persona estable, resulta que este Shabetaisevik, entonces, cae en una red, de visiones, una red de histerias, en cierta ocasión, de repente, estaba con mucha gente, los que ya, los seguidores de él, y, de repente, empieza a repetir, con mucha capaná, con mucha concentración, las palabras, que ya había, dicho, en su momento, el rey Nabucodonosor, el rey Neuján de Tzad, y que figuran en el Naví, y empezó a decir, estas palabras, Ale, Albamoteab, Adamele, León, y así, tres veces, Adame, Albamoteab, Adamele, León, y otra vez, empezaba a repetir, y cada vez, con más fuerza, voy a subir, a las nubes, y me voy a asemejar, a Dios, y así, como dijimos, tres veces, hasta que llegó a un éxtasis, y de repente, le pregunta, a todos los, que estaban rodeándolo, Rabotay, ¿qué es lo que vieron? ¿Vieron algo? Le contestaron, no, no, no hemos visto nada, no, nada más vimos, que usted, está diciendo esas palabras, ¿no vieron como yo, me estaba elevando, por los aires? No, no, jajam, no, no vimos nada, entonces, le dijo, es que ustedes, es que ustedes, no tuvieron el sejud, porque no se purificaron, como yo, si hubiesen tenido el sejud, me hubieran visto, como yo, me elevaba por los aires, nadie entendió nada, pensaron que quizás, sí, se elevó por los aires, Sabetay Sebi tenía ya 22 años, y llegó el año, 408, 5408, que era el año 1648, 5408, era el año de Zot, Zot es, la Zain son 7, la Aleph 1 son 8, la TAF 400, el año 408, 5408, que era 1648, todo el mundo ya hablaba de lo mismo, y entendían que ese era el año de Geulá, porque está escrito, cuando dice, Bezot, y abó a Harón en la Codesh, este día va a venir el Herarón, o también hay muchas regalas, entonces la gente ya pensaban a sacar, y decir, y conmocionarse todo el mundo, que ese era el año de la Geulá, verdaderamente, ese año no fue un año especial, sino, no por la Geulá, sino por los desastres, que ocurrieron, la famosa Gezerot, Tach Betat, la Gezerot, los decretos que hubieron, en el año 1648, 1649, 5408, y 5409, que fue algo tremendo, con los cosacos, que atacaron a todos los, en Ucrania, donde estaban los yudín, fue algo terrible, terrible, miles y miles de judíos de yudín, fueron masacrados, de una manera tremenda, de una manera trágica, mucha gente se escapó de ahí, de lo que era la Europa Oriental, y se fue al mundo musulmán, especialmente a Esmirna, donde vivía, Shabbetá y Sevi, y entonces, ese año, que todo el mundo esperaba, como un año, de la Geulá, un año de la redención, fue un año trágico, donde murieron, más de 300 mil yudín, masacrados, por las hordas, de los cosacos, en una de las tantas, Tevilot, que Shabbetá y Sevi, solía hacer, en una, justamente, él no sabía nadar, estuvo a punto, de ahogarse, de la manera milagrosa, se salvó, entonces, ese día, que era un día 17 de Kislev, lo fijó como Hag a Salah, la fiesta de la salvación, uno de los días, más importantes, en el calendario, de los seguidores, de Shabbetá y Sevi, lo festejaban, como, el día que subió del mar, y se salvó, esta fiesta, era como una fiesta de Purim, porque, se habían compuesto, muchos Shirod, Betiswajot, él mismo, era un especialista, en todos los Makamim, en las canciones, en escribir, canciones, en cantar, entonces, se escribieron, cánticos y alabanzas, así también, se fijó, el día anterior, o sea, un día anterior, el 16 de Kislev, con un día, Yom Sheltanit, porque ese día, era el día, que se estaba ahogando, pero al otro día, era un día de Shirod, Betiswajot, un día de alegría, porque ese día, se salvó, y este era el ayuno, más importante, de todos los ayunos, que él ordenó hacer, en un momento, cuando él estaba acá, semidormido, creyó tener, una visión, que le dicen, Atá, Mosía, Israel, tú eres el salvador, del pueblo, judío, Nishba, Aní, Bimini, yo juro, por mi brazo derecho, Uvisroab, Uzi, y por mi brazo, por mi mano diestra, se atá a Goel, a Amity, que tú eres el salvador, verdadero, y así soñó, y se la creyó, supuestamente, quizás, de tanto pensar, también soñó eso, y a él le parece, que esto viene a Abraham Abinu, y le dice, y se lo relata, entonces, a sus parientes, y ahí, él se convence, se autoconvence, de que él, es una persona, que no es una persona común, sino es algo especial, él está seguro, de que es un ser, providencial, entonces, se presenta, en el Betagrenset, en Esmirna, sube a la Teba, y pronuncia, el Shem, a Shem, como se escribe, el nombre de Hashem, sabemos que nosotros, no decimos, el nombre de Hashem, como se escribe, yud, que, bab, que, sino decimos, en el Abraja, Baruj, hatá, amonay, no decimos, yud, que, bab, que, como se escribe, pero está escrito, en la Gemara, en Masejet Pesajim, en el Daf Nunt, que, en esta época, nosotros lo decimos, de esa forma, pero, cuando llegue el Mashiach, vamos a decir, y vamos a leerlo, tal como se escribe, Baruj, hatá, yud, que, bab, que, entonces, él, se presenta, en el Betagrenset, de Esmirna, y va, y pronuncia, el nombre de Dios, como se escribe, aquí comienza, toda la locura, de Shabbetay Sebi, en un momento, cuando él está en el bosque, acompañado por sus seguidores, les enseña el sol, presten atención, el sol, miren, donde está parado, y pronuncia, unas palabras, que ya habían sido pronunciadas, por Yoshua Bin Nun, y le dijo, al sol, Shemesh, Begibom, Dom, sol, detente, donde estás, sol, te ordeno, que te detengas, los que lo rodeaban, se quedaron sorprendidos, no sabían, no sabían qué pensar, luego cuando llegan a la ciudad, comenzaron a contar, que realmente, Shabbetay Sebi, detuvo el sol, como puede saber, una persona, que el sol está detenido, no hay manera, ni siquiera, cuando se mueve el sol, lo podemos ver, la persona, estaban, estas personas, estaban presas, de una psicosis, entonces, una persona, que está presa, de una psicosis, sabe que, es difícil, darse cuenta, si el sol se mueve, si el sol no se mueve, él, les metió en la cabeza, que detuvo el sol, entonces, la pregunta es, eran verdaderos milagros, empezaba a ser, muchos milagros, hay, diferentes opiniones, hay, Jajamín, que dicen, que él, por la Kabbalah Masit, si hacía milagros, verdaderos, así cuenta, Rab de Sartmer, en el, también, en su libro, Bayo el Moshe, cuando describe su personalidad, y también, dice el Rab, el Rab de Sartmer, Begam, er a, o tot, un mofetim norahim, si, verdaderamente, le demostró a la gente, con una, ajizatina, enayim, aparentemente, como se ve una cosa, y no es, pero, le demostraba a la gente, cosas que veían, pero verdaderamente, no eran, escribió, el Rab Moshe, eh, Hagid, en su libro, Ereg Amisbot, en la Misbah 513, y él dijo así, Nishbat, yo juro por la vida eterna, que a mí, me dijeron, me contó mi abuelo, el Rab Moshe Galante, que vivió en aquella generación, y había otros ajamim, de esa generación, que todo lo que había pasado, con Shabbetá y Sebi, sucedió, porque usó, los Shemot de la Kabbalah, usó los nombres ocultos, del Zohar de la Kabbalah, Kabbalah Mahasid, y los Shemot a Kedoshim, los nombres Kedoshim, y al usar eso, tuvo fuerzas para crear, todas esas alucinaciones, ajizatenay, ¿qué quiere decir utilizar estos Shemot? Quiere decir que, metiéndose en la Kabbalah, uno puede hacer y deshacer, según lo que es ajizatenay, aparentemente como una, lo que son alucinaciones, el Bedim entonces llama, lo llama a Shabbetá y Sebi, y le advierten que toda esta situación, que estaba ocurriendo, toda la gravedad, lo manda a citar, y le dice, que si sigue con esto, lo condenan al Malkut, 39 latigazos, y lo deportan de la ciudad, había algunos, que proponían que eso no era una buena solución, la solución era a Filu matarlo, porque lo que iba a seguir, iba a ser tremendo, pero los Shajamim no lo escucharon, esta postura, digamos, no se impuso, entonces, cuando uno de los Shajamim, que le había puesto también, lo había echado de la ciudad, era su mismo rab, Rabi Yosef Escopa, el Rosyosef, entonces, él le manda decir, a su propio rab, mi dedo más chiquito, es más grueso, que tu dedo más gordo, le quiso decir, yo, tú eres un gran jajam, pero yo soy más rab, más rab, más sabio que tú, ya no había diferencia, entre el Talmid, y el rab, y esto fue, algo tremendo, se lo destierra, de la ciudad de Esmirna, se lo expulsa, a Shabbetá y Sebi, de la ciudad de Esmirna, en ese momento, su maestro Rab, Yosef Escopa, y dice unas palabras, prácticamente proféticas, este hombre, va a traer, muchas zarot, al pueblo judío, este hombre va a traer, muchos problemas, muchos sufrimientos, de ahí en adelante, Shabbetá y Sebi, empieza a firmar, en todas sus cartas, Shabbetá y Sebi, Ayotseme Jupatot, va a la Torah, Ayekarabe Hamudat, explico, Shabbetá y Sebi, el esposo, de la Torah, el que sale de la Jupá, el esposo de la Torah, importante y querida, y decía, yo soy el Hatam, yo soy el esposo, se dirige, a la comunidad de Salónica, porque en Esmirna, ya había sido expulsado, se va a Salónica, y ahí invita a toda la Keilah, la gente, manda avisar, que lleguen, que vengan a su boda, a su boda, ya pasó por una mujer, ya pasó por dos, la gente estaba curiosa, la gente quería saber, quién es, la tercera esposa, tan agraciada, o desgraciada, que se iba a casar con él, la gente concurre a la boda, pero cuál fue la sorpresa del Zibur, cuando vieron, que todo estaba preparado, la Jupá, el camino hacia la Jupá, el Betagneset, con flores, pero no había cala, no había novia, estaba él vestido, como un traje, con un traje de jatán, pero la novia no estaba, y en ese momento, manda a uno de sus seguidores, a sacar al Sefer Torah, del Ejal, del Arona Kodesh, y lo trae hacia la Teba, hacia la Bima, y en ese momento, dice, Eres tú, le dice al Sefer Torah, santificado para mí, de acuerdo, a la ley de Moshe y de Israel, y agarra el anillo, y lo inserta, dentro, del palo arriba, de los rimonim, del Sefer Torah, y empieza a decir, Sheba Berahot, dijo las siete Berahot, con Shem Umalhud, con todos los nombres, de Boreolam, esta es mi esposa, tienen que saber, que mi nueva esposa, es el Sefer Torah, algo la gente, ya no sabía que pensar, este se volvió loco, o este es un Saddiq Nistar, o algo está pasando, sale de ahí, y se va por diferentes lugares, llega a Grecia, se queda tres años en Grecia, se va a Constantinopla, hoy lo que se conoce como Estambul, se queda, hasta que después de once años, llega al Cairo, a Egipto, ahí en Egipto, había un presidente, muy importante de la Keilah, que era un seguidor de él, se llamaba Rafael Yosef Halabi, o Halevi, era de Halabi, se había ido a vivir a Egipto, era muy rico, lo invita a que se quede un tiempo en su casa, estando en su casa, en Egipto, se entera, que hay una mujer en Italia, una pobre mujer, llamada Sara, estaba demente, totalmente demente, y había provenido, provenía de las matanzas, esas de los Cossacos, se había escapado, habían asesinado a toda su familia, luego, esa pobre niña, la habían internado diez años, en un convento de monjas, pero después de diez años, se escapa de ese convento, y se había quedado totalmente demente, una desvariada totalmente, desvariada mentalmente, cuando Rabia Jacob, esas portas, acerca de ella, manda una carta, y dice lo siguiente, yo conocí, a esa mujer, que se había aparecido en Amsterdam, provenía de Polonia, tenía catorce años, una mujer guapa, una niña guapa, se des, esa, se volvió loca, se prostituyó, y decía a los cuatro vientos, en su histeria, en su delirio, yo me voy a casar con el Mashiach, e iba caminando por todas las calles de Amsterdam, gritando que ella se va a casar con el Mashiach, todo el mundo se reía de esa mujer, hazita, pobre, una mujer loca, sale de Amsterdam, y se va a Liborno, llega a Liborno, Italia, y allí se vuelve a prostituir, como, y escribe el Rabia Jacob Sasporta, como me escribieron desde ese lugar, Josefa Levif, que la joven iba por las calles delirando, todo el mundo se impresionaba, ante esta pobre mujer, víctima de la matanza de los Cossacos, se había escapado, se había quedado escondida, mucho tiempo en unas tumbas, al lado de unos muertos, y luego cuando se fueron las hordas Cossacas, ella se escapó, las noticias llegaron a este Egipto, que había una mujer, mujer, una mujer llamada Sara, que pregonaba, que se iba a casar con el Mashiach, entonces, vino Zapatay Zebit, esta mujer tiene que ser mi esposa, porque si te tiene que casar con el Mashiach, yo soy el Mashiach, entonces, tráiganmela, porque yo me voy a casar con ella, la traen a Egipto, y hacen una gran boda, en el Cairo, esa boda fue una boda trágica, ¿por qué? porque se estaba casando, quien creía, que era el Mashiach, con el Zar de Israel, con los sufrimientos de Israel, algo tremendo, había también en Israel, en Gaza, en Gaza, un personaje, se llamaba Natán Aesatí, Natán de Gaza, era Ashkenazí, y sabía tres sedarín del Shaz Baalpe, él era también un impresor de libros, igual que su papá, y él contó, contaba a la gente, daba que miot, la gente hacían colas, y daban que miot, daban segulot, y él decía que había visto en las diez sefirot, como luego se diluían, y se escuchaba detrás de él, a un Mashiach de Israel, y se le aparecía la cara de Shabeta, él nunca en su vida lo había visto, pero empezaba a decir así, todo el mundo empezó a hablar del tema, y la noticia, entonces, se empieza a correr, porque él empieza a predicar que el Mashiach ya llegó, y si el Mashiach ya llegó, yo tengo que conocerlo, era justamente el Hodesh Iyar, el mes de Iyar del año 5405, entonces, mandan desde el Cairo, a Shabeta y Sevi, como un Shaliyah, para que vaya a repartir dinero, a los Aniim de Eres Israel, a los Aniim de Yerushalayim, y él llega ahí, y lo que hace, primero se va a la casa de este famoso, que aparentemente lo quería conocer, Natana Esatí, se presenta a su casa, y se pone a la fila, donde todo el mundo estaba esperando a las que miot, cuando se entera, Natana Esatí, que había en la fila, estaba este famoso Shabeta, y se vi que él decía que era el Mashiach, sale inmediatamente, y se posterna, se inclina delante de él, y le besa los pies, la gente lo ve, no podían creer, que el que reparte las que miot, el gran rab, un joven, de repente ahora está besándole los pies, el padre de Natana Esatí, fue el que hizo el primer, fue el primero, como eran impresores, fue el primero que imprimió, la segunda parte del libro, Maguid Mecharim, es el libro del Maram, el libro del Betiosef, del rab, de Yosef Caro, que era todo lo que le había dictado, el Maraj, el Maguid, le iba dictando, y él, entonces ese libro se imprimió, quien lo imprimió, la segunda parte, fue el padre de Natana Esatí, justamente, que era un impresor, desde ese momento, entonces Natana Esatí, se convierte, se transforma ahora, en el propagandista, justamente, empieza ahora, a ser su secretario, como Shafetlai Zebif, había juntado, una gran cantidad de dinero, que la traía, para repartir a los pobres, resulta, que, en Yerushalayim, estaban muy, eran muy pobres, eran muy oprimidos, por el sultán de Yerushalayim, entonces, la gente empezaba a decir, bueno, este llegó, como un shaliyah, para repartir el dinero, pero no repartió la plata, se la quedó con él, y en lugar, con esa plata, empezó a imprimir, anuncios, de la llegada del Mashiach, entonces, este vino, como un shaliyah, y ahora se convierte, en un mashiyah, a partir de ese momento, entonces, mandan a avisar, Shafetlai Zebif, a través de su alumno, a través de, supuestamente, su nabi, su profeta, que el día 17 de Tamuz, se cancela el taanit, del ayuno, y empieza, a avisar, y empieza a reclutar, 12 alumnos, como los 12 apóstoles, son 12 alumnos, predilectos de él, y se disponen, a prepararse, para cuando más adelante, al año que entra, llegue Pesach, van a hacer el Corban Pesach, adentro, del Bet Amikdash, donde estaba, la mezquita de Omar, en el patio, de la mezquita de Omar, en Yerushalayim, y poniendo así, a toda la Keilah, en peligro, inmediatamente, el Bet Dím, lo manda a llamar, el Bet Dím de Yerushalayim, lo manda a llamar, a Shabetai Zebit, y le dice, que no haga eso, que está poniendo, en peligro, al pueblo de Israel, no tiene que hacer eso, el dinero, era un dinero robado, no era un dinero de él, el dinero, se lo había traído, la plata, para repartir a los Aní, y así, como no hizo caso, le avisan al gobernador, el gobernador, lo manda a llamar, pero, Shabetai Zebit, era tan carismático, una persona, que convencía, tremendamente, resulta que le hicieron un juicio, y al final, salió libre del juicio, porque convenció al gobernador, y cuando, ningún Yehudí, ningún judío en Yerushalayim, podía montar a caballo, le tenían prohibido montar a caballo, a él, le dieron la posibilidad, de montar a caballo, y pasearse por la ciudad, cosa que estaba prohibido, para todos los judíos, entonces, el Bet Dím, ya no sabían que hacer con él, y, toda la comunidad, quedó en ridículo, ¿por qué? porque resulta que lo acusan, y al final, salen ellos perdiendo, no obstante, el Bet Dím, lo pone en Jerem, lo excomulga, él se enojó muchísimo, sale de Yerushalayim, y maldijo al Bet Dím, y se fue, a la ciudad de Halab, la ciudad de Alepo, en Siria, en el año 5.425, como ustedes saben, la comunidad Halabit, hasta hoy en día, cuando recitan el Lejado Di, son la única comunidad, en el mundo, que se saltean varias partes, del Lejado Di, ninguna otra comunidad, prácticamente, ellos se la saltean, ¿por qué? porque más adelante, cuando se dieron cuenta, que fueron engañados, por Shabbetay Sebi, quitaron, sacaron, borraron, de los libros, estos párrafos, que alegan, sobre el Mashiach, por eso, después, eso fue, después que se dieron cuenta, llega Shabbetay Sebi, a Halab, como dijimos, y, la gente se vuelve loca, la gente lo recibe, los grandes Rabbanim, de aquella época, reciben a Shabbetay Sebi, porque fue, la ciudad, que más éxito, de todas las ciudades, donde iba, engañando, cuando llegó a Halab, le hicieron una recepción real, lo recibieron, con todo el cabot, había tanta efervescencia, tanto entusiasmo, con la llegada, de Shabbetay Sebi, que hicieron muchas Takanot, se hicieron arreglos, Takanot, positivas, como por ejemplo, la gente tenía que hacer tefilat, continuamente, para que llegue el Mashiach, diario, Tehillim, Taniot, ayunos, se repartían el Tehillim, todas las comunidades, los negocios, totalmente cerrados, no había quien abra, era una vergüenza, abrir el negocio, cuando ya estaba llegando, el Mashiach, no estamos hablando de Shabbet, día de semana, la gente dejaba de trabajar, para ir al Knis, a ir al Betagneset, al Erba, a Kajot, a Tehillim, desde las 3 de la mañana, leyendo Bakashot, todo el mundo, los pobres, que no podían venir, porque no tenían plata, tenían que estar trabajando, entonces, se juntó un Gmaj, para ayudar a los pobres, a que puedan venir, dejar de trabajar, e ir al Betagneset, a Bakashot, a leer Tehillim, había un entusiasmo tremendo, un éxtasis, que toda la comunidad de Halab, de Alepo, en ese momento, algo imposible de relatar, la gente misma decía, no solamente decía, que Shabbetay era el Mashiach, sino nosotros somos los Neviim, somos el profeta, los bebés, los niños, cuando empezaban a hablar, normalmente empiezan a hablar, papá, mamá, quiero coca, bueno, acá, los niños empezaban a decir, lo primero que pronunciaban, era Shabbetay Sebi, antes de decir, papá y mamá, algo tremendo, y la gente decía, Shabbetay Sebi, es meshigenu, quedó lleno nuestro Mashiach, era tanta la efervescencia tremendo, que se conquistó prácticamente toda esa ciudad de Halab, y salió de ahí, después se fue a Grecia, se fue a Turquía, y cuando llega a Turquía, entonces, llegan unas cartas contradictorias, por un lado, mandan cartas de Yerushalayim, el Beddim de Yerushalayim, le manda cartas, mandan cartas, mandan unas cartas al Beddim, de Turquía, y le dicen, no cometan, decían, esto es un Kofer, tengan cuidado, es un renegado, no es el Mashiach, es un mentiroso, pero llegaban cartas de los Hachamim, firmadas por los Hachamim de Halab, los Hachamim de Alepo, y decían, no cometan el mismo error, que los Kofrim de Yerushalayim, son mentirosos, él es el Mashiach, no se vayan detrás, de los mentirosos de Yerushalayim, y así eran cartas contradictorias, se llenaban, los Betagnesiot, y empezaban a decir, en lugar de decir, anotente Shuala Malajim, cuando se alaba al presidente o al rey, en lugar de eso decían, anotente Shuala Malajim, sultán Shabbetay Sevi, ya era como un sultán, y era algo muy peligroso, porque el sultán de Turquía podía escuchar lo que estaba pasando, y podía hacer algo tremendo contra el pueblo de Israel. Natana Esatí, su alumno, empieza a enviar cartas a todo el mundo, de que ya llegó el Mashiach, prepárense, porque el Mashiach se va a presentar ante el sultán de Turquía, para exigirle que le entregue el trono, el imperio otomano, pero no por la fuerza de la espada, sino con Shirot Betishvahot, con cantos y alabanzas. Y el sultán de Turquía le va a entregar la corona a Shabbetay Sevi, y una vez que tenga todo el imperio otomano en sus manos, va a cruzar el río Zambatión, y va a ir a traer a las diez tribus perdidas, acá está uno de los folletos que mandaban en todos los idiomas, cómo iban a traer a las diez tribus perdidas de donde estén. Y cómo va a venir Shabbetay Sevi, va a aparecer montado en un caballo de cabeza de león con patas de fuego. Algo tremendo, un efecto de la propaganda tremendo. No sólo los tontos se dejaron llevar, el problema fue que también los grandes del pueblo de Israel, los grandes jajamín, esperanzados en la Geulá, también se dejaron llevar. Y no solamente eso, los marranos, los criptojudíos que estaban ocultos en Portugal, en España, porque si no los podían descubrir, los mataban prácticamente, salieron de su secretismo aunque se arriesgaban sus vidas porque no les interesaba, de todas maneras ya llegó el Mashiach y de repente se convierten en judíos con todo el riesgo y que lo que pasó es que los mataron, los encontraron. Uno de los más grandes banqueros en ese momento, judíos, en Amsterdam, cuando se llamaba Abraham Pereirat, él se declaró un creyente de Shabbetai Sevi y se puso a las órdenes de Shabbetai Sevi, no solamente, todo su capital lo puso a las órdenes de Shabbetai Sevi para lo que necesite. En Hamburgo también había un banquero millonario judío, era el banquero de la reina Cristina, se llamaba Benjamín de Castro, puso todo su capital al servicio de la Geulá. Finalmente, entra Shabbetai Sevi en la ciudad de Esmirna, una entrada real como un rey y entra el Betagneset y da la orden de que todos suban al Sefer Torá a decir la Belajá pronunciando el nombre de Hashem Baruj Hatá y Utke Babke el nombre de Hashem. Había un Rab en ese momento, un Rab, un Gadol, él la llamaba Rabah Harom La Papá, él fue el que escribió un Sefer que se llamaba Yad Aharom o también hay un Sefer que se llama Shitot Mecubatzot del Rabah Harom La Papá. Él fue uno de los pocos Rabbanín que se opusieron a Shabbetai Sevi. Tuvo la valentía de oponerse. Pero en Esmirna, como él se opuso a Shabbetai Sevi, se lo depuso, se lo sacó como Rabino Principal y nombraron a uno que por la fuerza sí tenía que seguir a Shabbetai Sevi, se llamaba Rab Haim Benveniste, fue el Rab que escribió el libro Kenese Taquedolá. Sacan a Rab Harom La Papá como Rab Arashí y lo ponen al Kenese Taquedolá Rab Haim Benveniste porque él a la fuerza tuvo que seguir a Shabbetai Sevi y no lo mataban. Incluso muchos Rabinos importantes se convirtieron en sus seguidores como por ejemplo Rab Ishak Abuhab, Rab Moshe Rafael de Aguilar, Rab Moshe Galante, Rab Moshe Sakuto, Rab Haim Benveniste del Kenese Taquedolá y el famoso Rab Mecubal, Rab Yosef Ergas el autor del Sefer Shomere Munim. Muchos por la fuerza, muchos creyeron, se fueron detrás de Shabbetai Sevi. Se reparten regalos, van por la calle repartiendo comida, repartiendo regalos, repartiendo tortas, pasteles, flores, nadie podía abrir la boca, pobre del que abría la boca y se enfrentaba. Había un solo Rab que fue, que no le interesó, se enfrentó a Shabbetai Sevi. Se llamaba Rab Yacov, como dijimos antes, Rab Yacov, esas portas. Y él cuando intentaba abrir la boca tenía que tener cuidado porque lo devoraban, nadie podía salir en contra de Shabbetai Sevi. Entonces, una vez, Rab Yacov se presenta con él y le dice que se quite la idea que ya deje de convencer al pueblo judío de algo que no es y él le contesta, ¿tú no me crees a mí? ¿tú no me crees que yo soy el Mashiach? ¿pero qué pasa si mis padres le dicen que ya habían fallecido, se presentan? Era una persona de Kabut, una persona de mucho respeto en la Keila. ¿Qué pasaría si mis padres se presentan en este momento y te dicen y atestiguan que yo soy el Mashiach? ¿me creerías o no? Rab Yacov se exporta y le dice por supuesto, si me apareces a tus papás y me dicen, claro. En ese momento Shabbetai Sevi con una Ajizat Enaym, ilusión óptica, le hace aparecer a sus padres, en vivo, y lo ve, no hablan, y dice, pregúntale si yo soy el Mashiach. En ese momento Rab Yacov se exporta sacó un palo y pega a esa imagen y desaparecen las imágenes, eran todo Ajizat Enaym. En una ocasión vino un yudí con Shabbetai Sevi le dijo, por favor, están unos gentiles, son vecinos míos, me están volviendo loco, no puedo más, por favor, ¿cómo hago para deshacerme de él? Agarró, caminó con él, le dijo, mira, ¿ves este arbusto? Había un arbusto, agarró un hacha, Shabbetai Sevi lo cortó, había dos arbustos, lo corta, vete a tu casa, ya no viven. Fue a su casa y verdaderamente habían fallecido. Algo tremendo. Había un yudí que se llamaba Jaim Paño, él no creía en Shabbetai Sevi. Entonces, le fueron a contar que había un judío que no cree en él. ¿Y dónde está? En el Betacneset. Entonces, Shabbetai Sevi se paró, dijo, un rey no puede perdonar, voy a buscarlo. Se fueron a buscarlo, tremendo, a esta persona, al final, entraron al Betacneset, se escapó por la ventana, ahora vamos a contar, rompe el Betacneset, entra, y este justo se había escapado por la ventana porque si no ya venían a matarlo, lo iban a linchar en ese momento. Fue algo tremendo. Un yudí llamado Samuel Primo se había convertido en el secretario privado de Shabbetai Sevi y mandó una carta y dijo así, a todos los hijos de Israel, el primer hijo de Dios, Shabbetai Sevi, es el Mashiach y Redentor del pueblo judío. Ya hemos considerado dignos de contemplar el gran día y el cumplimiento de la palabra de Dios y de los profetas. El lamento, el dolor, ahora se deben cambiar por el gozo, por el gozo y el ayuno por la alegría. Y el ayuno se debe cambiar por la alegría. Nosotros, dice en esta carta Samuel Primo, ya no vamos a llorar más, alégrate con la canción, alégrate con la melodía y cambia el día de tristeza y dolor en un día de jubileo porque el Mashiach ya ha aparecido. Así fue algo tremendo, tremendo lo que estaba la gente. Cuando él se mete a buscar a este Jaim Panyov, se escapó por la ventana, llega a Shabbetai y se vive un día de Shabbet, rompe las puertas porque habían cerrado las puertas del Betagrense para que no entra. No le interesó Shabbet, rompe las puertas. Entra a la Teba y él siempre iba con un abanico, en un abanico grande, siempre iba para abanicarse. Hizo sacar el Sefer Torah y comenzó a subir, a invitar a gente. Habot, sube, empezó a subir, él como Gabay empieza a invitar a la gente y empieza a decir Mishiperach y a un hermano de él que se llamaba Eliahu dice Mishiperach Haboteno, Abraham y Zahab Yacob, lo nombra como rey de Turquía. A otro hermano que se llamaba Yosef, también lo sube y lo nombra Mishiperach Haboteno, lo nombra como tú eres el César de Roma y así cada uno y uno iban subiendo y él los iba obligando a decir el nombre de Hashem Baruch Atta Yud Kebab que es el nombre de Hashem. Después dio una de las que duró horas en esa ocasión estaba en el Betagneset el Keneset Takedolá Rab Haim Ben Beniste y entonces intentó discutirle cuando Shabbetay se vio que Rab Haim Beniste el Keneset Takedolá le iba a discutir le dijo por cabo del Shabbet no te pongo en Jerem si no fuera Shabbet yo te pondría en Jerem y él siguió discutiendo el Keneset Takedolá entonces lo maldijo y lo puso en Jerem y le dijo a toda la gente todas estas puertas que ustedes vieron que yo rompí entré en Shabbet no me juzguen mal rompí las Kelipot rompí las puertas de la Tuma que impiden llegar a la Gula por eso a la Gula por eso hice esto en Shabbet el Rab Shalom al-Gasit uno de los prominentes talmudistas los grandes Jajamín de Esmirna y otros miembros del Rabinato se oponían a la cancelación de esos ayunos él canceló todos los ayunos pero cuando los seguidores de Shabbet y Seviv vieron que este el Rab el-Gasit se estaba oponiendo llegaron y vinieron a matarlo justo alcanza a salvarse porque se escapa entonces este Rabi Jacob se asporta como dijimos se presenta y le dice ya deja de promocionarte como un falso Mashiach acaso está escrito en algún libro que tenemos obligación de creer que una persona dice el Mashiach como dice el Rambam el Rambam lo trae en Melahim en el Sefer Melahim en el Perek Yud Alef Al-Aha Dalet también lo trae en Iyeret Teman acá lo estábamos viendo ahorita le muestro él dice que aunque el Rambam dice que aunque el Mashiach venga y haga milagros no hay que creerle al Mashiach porque no va a ser así que no necesitamos que haga milagros así cualquiera con milagros te puede enseñar una cosa que no es y así lo trae también en el Grot ahí lo dice no te piensas que el Mashiach tiene que hacer o tiene que traer o innovar cosas o va de revivir a los muertos Cayo Sebas dice así hicieron los hajamín de la Mishnah y había un Rambam no sé qué el Barcojba era el que se creyó también en Barcojba y nunca le habían pensó que era el Mashiach y nunca le habían pedido esos milagros y le dijo ¿y dónde estás? si tú eres el Mashiach ¿dónde está el Yaunabí que viene contigo? ¿y dónde están Moshe y Aarón que van a venir de la mano de contigo como está escrito en Yerushalmit? ¿y dónde está el Betamikdash que dicen en el Yerushalmit que va a venir en el Masejet Maser Shení en el Perek He en el Perek 5 Al-Ajá-Bet que ahí va a venir el Betamikdash y se va a construir ¿dónde está el Betamikdash? ¿y dónde está Moshe y Aarón? Entonces ¿cómo la gente puede creer en esta persona que es una persona que pronuncia las cuatro letras pronuncia el Shem Hashem profana el nombre de Hashem quiere hacer el Corban Pesach come Jeleb come Sebo y la gente sigue en cegucida todavía con este hombre ¿cómo puede ser que la gente lo siga? y ahí en ese momento él también impone leer en muchísimos en muchísimos Betamikdash imponen leer este Mismor de Tehilim el Jaf Aleph el Mismor Tehilim 21 donde dice este pasuk él trae que según la gematariot las cuentas habla del Mashiach porque Hashem Beoseha se refiere a Asa Natana es a ti y luego Ismach lo que sigue Ismach suma la misma palabra de Mashiach lo mismo que Mashiach la misma letra que Mashiach suma lo mismo que Shabbetai Sebi 814 había que leer en todos los Betamikdash este Mismor de Tehilim era una costumbre de rezarla tres veces diario entonces era algo tremendo la gente impresionada en todos los lugares de Israel en Alemania en Polonia en Italia en toda Europa hicieron Tehilim una Tehilim imposible de describirla había gente entera que hacían Ta'anid desde sábado a la noche hasta el viernes el que no podía hacían Ta'anid Sheniba Hamishi lunes y jueves las mujeres y los niños que no podían hacer Ta'anid no podían hacer Nayuno por lo menos entonces se les decía que tienen que hacer lunes y jueves se levantaban todos a la mitad de la noche para hacer Tikun Hatzot el despunte del Alba iban a la Tevilá todos iban a hacer Biddui dentro de la Tevilá Ashabnu Bagano Hatate Abiti Pashati algo impresionante entraban a la Mikve todos los días había hombres que en las noches se dormían sin ropa y se iban a la nieve se revolcaban en la nieve para hacer caparot compraban hostigas había unas espigas que vendían se agotaron se agotaron así como hoy en día se agotan las mascarillas los barbijos se agotaron las espigas la gente se autoflagelaban con las espigas las vendían carísimo nadie tocaba una moneda que tenga una imagen de una abodázara los judíos empezaron a vender las casas por centavos porque igual ya se iban a ir a Israel ¿para qué quieren las casas? no podían perder tiempo en Amsterdam en Holanda la gente estudiaba toda en las azoteas en los balcones en las terrazas ¿por qué? esperando que en cualquier momento va a venir el Mashiach y al Canfé Nesharim los iba a llevar a Israel también muchos en Amsterdam y en varios lugares de Italia fueron a a desenterrar a sus muertos a sus abuelos a sus bisabuelos a sus padres porque cómo se iban a ir a Eres Israel con el Mashiach e iban a dejar olvidados a sus abuelos y a sus ancestros desenterraban a los muertos se los llevaban a la casa los ponían en el cajón esperando que llegue el Mashiach para irse a Israel fue algo tremendo los muchachos ricos se casaban con mujeres y etomot huérfanas los pobres todos les yem chamay ningún joven de 15 años se quedaba sin casar porque para que no tengan irurim raim malos pensamientos cada joven se casaba con la primer mujer que se le presentaba para no quedarse soltero porque estaba escrito que en Ben Mashiach va a che a che y le neyamot che baguf hasta que se acaben las neyamot del guuf algo impresionante todos los negocios cerrados la gente nadie trabajaba todo el mundo estudiando Torah era una persona se avergonzaba la persona que abría su negocio en Shabbat en día de semana se agotaron las espigas porque todo el mundo se fragilaba acá vemos como se pegaban con las espigas era tanta la seguridad que al mismo Goín también le entró el Zafé si era el Mashiach verdadero o no entonces todo el mundo él se aglomeró en el puerto porque ahora iba a llegar a Constantinopla a Estambul y en el puerto todo el mundo se aglomeró a recibir al Mashiach con las pancartas con los carteles y después cuando ya estaba llegando resulta que no se dio cuenta que también había la Mishtaraj la policía fue a recibirlo dos barcos militares fueron a recibirlo por orden del visil se llamaba Ahmad Koprili y lo detienen y lo esposan y se lo llevan los hajamín tuvieron algo que ver en esto porque los hajamín mandaron una carta al gobierno y dijeron vino con nosotros a Estambul un loco dice que es el Mashiach la Jem por lo tanto ordenan que lo pongan en la cárcel o que los pulsen nosotros estamos libres nosotros no tenemos nada que ver por favor es un loco lo mandan a detener el día 7 de febrero del año 1666 en un 2 de Adar del año 5.426 y ahí le hacen un juicio y ahí lo juzgan a él entonces le empiezan a decir que tú eres el Mashiach y dicen yo no soy el Mashiach yo soy un Shaliyach yo vengo de un Shaliyach vengo de Eres Israel a repartir dinero a los pobres y convence al sultán de que él no es el Mashiach pero como si la gente todo el mundo está diciendo que todo es el Mashiach todo el mundo habla cuando fueron a recibir al puerto si puede ser que algunos se entusiasmaron puede ser que algunos empezaron a hablar de esta manera pero yo no yo no puedo ser responsable por la gente yo no soy el Mashiach si la gente me llama Mashiach yo no soy responsable al sultán le cayó bien esta explicación y en vez de condenarlo a muerte lo envió a una cárcel en la que permaneció durante dos meses y medio en esa cárcel la famosa cárcel de Abidos esta es la casa de Jabetay se vi en Salónica bueno la jurba digamos había hecho muchos libros mucho esticunim le cambió el ceder de la tefilá bueno entonces este es el Ahmed Kopril el sultán lo mandan a encarcelar entonces él empieza a recibirlo le permiten que reciba gente la gente llegaban delegaciones y delegaciones a la cárcel la llamaban Migdal Osl y ahí se posternaban ante él se inclinaban ante él Jabetay había llegado justo a la cárcel un día antes de Pesach por lo tanto ordenó ayer se agitaba un cordero y tanto él como sus seguidores comieron geleb comieron cebo prohibido que es una bond caret de la Torah pronunciaron la verajá siguiente Barujatashem el que no merejabolam amatir el que permite lo que estaba prohibido llegaron gente de todos lados a visitarlo a contarle los sufrimientos llegaban gente de Polonia le contaban todo lo que estaban sufriendo y él le decía no me cuenten nada yo ya sé todo lo que está pasando esperen ya falta muy poco para que yo salga de aquí y ahí vamos a hacer justicia en la tierra también llegaron desde Polonia dos grandes talmidejajamim hijos de Rab David Alevi Zegal el Taz el Turezab los hijos de él uno se llamaba Rabi Eshayá Alevi que era el Abedim de Comarna y el otro era el hijo de la segunda esposa del Taz del Rab David Zegal se llamaba Rab Leib Mestrid que vinieron a hablar con Shabeta y se vieran dos grandes jajamim y vinieron a ver si verdaderamente era el Mashiach o no estuvieron hablando con él se convencieron de que era el Mashiach cuando se retiran les dice como el Taz el Rab David Zegal estaba muy enfermo les dio como un poquito de azúcar y les dijo que pruebe denle esto a su padre y con esto se va a curar es una segula y salen convencidos de que era el Mashiach y les dijo yo voy a reinar sobre ustedes en este mundo y en el mundo venidero y les comentó también que él estaba esperando la llegada de uno de los grandes jajamim Mecubalim cabalistas en Polonia se llamaba Rab Nehemia Cohen y él quería hablar con Reigenio y si Nehemia Cohen venía y él dictaminaba que era el Mashiach se acabó todo el mundo ya pensaba que era el Mashiach estos dos Rabbanim salieron de ahí medios convencidos un día 29 de Tamuz y ese mismo día enviaron cartas a todas las queilot de Turquía que el día de Tishabeab que se acercaba ya no era día de ayuno sino un día de banquete un día hack ya no se llama más Tishabeab se va a llamar a partir de ahora hack a Nehamot el día de los consuelos y cambian el día de Tishabeab y prohíben hacer ayuno muchísima gente venían a visitarlo fue algo tremendo hasta que al final llega el tan esperado Nehemia Cohen el Rab Nehemia Cohen de Polonia y se reúnen en la casa con el Shabedai Sebi en la cárcel pero el plan que tenía Shabedai Sebi sobre él tuvo un cambio inesperado ya que el Rab Nehemia Cohen resultó ser más astuto que el Shabedai Sebi el Rab Nehemia le pidió pruebas dame pruebas que tú eres el Mashiach antes de que aparezca el Mashiach Ben David tiene que venir el Mashiach Ben Yosef está escrito que va a venir el Mashiach Ben Yosef y van a pelear va a haber una guerra de Gou Magog y el Mashiach Ben Yosef va a pelear con Gou Magog cosa que hasta ahora no había ocurrido el Shabedai Sebi le dijo no el Mashiach Ben Yosef ya vino era uno de mis alumnos ya murió le dijo no es cierto porque le dijo Rab Nehemia Cohen yo soy el Mashiach Ben Yosef y como yo soy el Mashiach Ben Yosef mientras yo no vine todavía tú no puedes venir entonces le cambió prácticamente toda la jugada los alumnos que estaban ahí en la cárcel se volvieron locos querían matarlo a este Mashiach Ben Yosef y empezó a gritar que lo salven salven sáquenme de aquí vienen los los guardias lo sacan y él pide que lo lleven con el sultán se presenta Rab Nehemia Cohen con el sultán y le dice este es un mentiroso es un engañador del pueblo de Israel y todo él dice que es el Mashiach en ese momento se escapa de ahí luego regresa a Polonia a avisarle a la gente que no era el Mashiach y entonces ahí llega el juicio verdadero contra Betay Sevi en el año 1666 el sultán el mismo sultán sultán Mohamed Sextov le hizo un nuevo juicio y le propuso si tú eres el Mashiach te vamos a poner en el medio y todo el mundo te vamos a poner unos arqueros con flechas te vamos a disparar si tú eres el Mashiach no tienes que morir pero si no eres el Mashiach vas a morir a menos de que te conviertas al islamismo te conviertas a ser musulmán no tienes otra opción o te dejas morir si eres el Mashiach te vas a salvar aunque te aunque te tiren con miles de flechas y si no te vas a morir o te conviertes en ese momento Shabetay Sevi se levanta avienta su kippah tira su kippah tira su turbante judío que traía y escupe al turbante judío y le pidió al sultán dame un turbante musulmán porque no hay más profeta que Mohamed no hay más profeta que Mahoma y no hay más verdad que el Corán y en ese momento tira su 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 máscara lo que traía su lo que tenía puesto y le pide un turbante musulmán entonces el sultán le preguntó ¿estás dispuesto a convertirte a musulmán? si estoy dispuesto a convertirme a musulmán porque aquí vi la verdadera luz y en un acto especial ese Mashiach tan esperado de Shabetay Sevi se convierte y se cambia el nombre y se pone Mahmat Efendi ese ese Mashiach que iba a derrotar al sultán ese Mashiach se transformó en su súbdito el que iba a imponer la Torah en la tierra la profana su esposa Sara también se convierte al islamismo y él también se vuelve a casar con una mujer musulmana imagínense en el shock que esto fue para la comunidad se calcula que más o menos mil familias se fueron se deprimieron y se convirtieron al cristianismo y al islamismo la gente decía después de tanto sacrificio dejamos todo en España para venir aquí dejamos todo en Portugal para venir aquí para salir de esta manera después de tantas generaciones de entregar nuestra vida al Kiddush Hashem ¿cómo puede ser? nosotros pensamos que algo tremendo y así se hicieron musulmanes y esa es la psicología del ser humano ¿cómo reconocer que ahorita estaban en un error? había dice el rab el rab Jacob Emdim el diávez dice que había tres grupos un grupo que decía que Shabbetay Sebi nunca se convirtió que fue falso era una calumnia otro grupo que el verdadero Shabbetay Sebi subió al Shamaim subió al cielo y este que bajó es otro cuerpo el que el Mashiach está en el cielo este es otro que se instaló en este cuerpo había un tercer grupo cuenta el rab Jacob Emdim que decía que realmente Shabbetay Sebi si se convirtió al islamismo pero se convirtió a Pika Bala porque él tiene que dominar la kelipa de Ismael como dice el pasud a shohem a shohem y tam betochtumotam tiene que bajar a su tumah para poder para poder revertir y sacar esas chichotzos de la kedushat esa fuerza de la kedushat esas chispas y poder le taquem a los ismaelis algo tremendo tuvo un hijo con esta mujer ismaelita y al hijo lo llamó Ismael Mordejai porque dice Mordejai porque su papá se llamaba Mordejai que lo trajo a los olamacés y Ismael porque él era por su nueva religión que lo llevaría a los olamacés y así él permaneció libre Shabbetay Sebit llegó a Constantinopla con varios de sus seguidores para convencerlos pero en un momento llega a una sinagoga un betagneset y ahí se dan cuenta que él estaba hablando con la gente lo detienen otra vez los policías lo mandan a una cárcel muy lejos y ahí en Albania y ahí Shabbetay Sebit muere como musulmán el 17 de septiembre de 1676 un día de Kipur del año 5.437 en Montenegro en la ciudad de Dulcim en Montenegro justamente a la hora de la Nehilat no le dieron apenas había cumplido 50 años y en ese momento muere Shabbetay Sebit después de que se corre la noticia la gente decía que no era cierto que murió su alumno Nathana Zatí seguía diciendo que se le presentaron Yoshua y Kale para revelarle que Shabbetay Sebit no había muerto sino que había desaparecido a la gente y después de un tiempo también Nathana Zatí muere algo tremendo es lo que pasó y la gente terminó algo impresionante hasta hoy en día este Betagneset que ven sinagoga Shabbetiana es un rito musulmán judío que hasta ahora siguen rezando ahí que dicen que son descendientes de Shabbetay Sebi es un Betagneset supuestamente una sinagoga del rito Donme el rito que eran los excluidos de los seguidores de Shabbetay Sebi todo esto que ven acá es un Betagneset acá es donde se juzgó a Shabbetay Sebi algo tremendo lo que había pasado algo que no se puede entender y nosotros cinco minutos más terminamos tenemos que saber que grandes jajamín se equivocaron Rabi Akiva se equivocó pensando que Barcojba al final lo llamaron Barcoziba el hijo del mentiroso él decía que él era el Mashiach y al final vino después Rabi Akiva hasta que él expresó Din hu malka meshijá este es el Mashiach en ese momento vino revió Hanam Ben Tortá y le dijo a Rabi Akiva Akiva Yalua Esabim Belejayay Beadaim Embe Mashiach Rabi Akiva no digas que es el Mashiach tú vas a morir y después de mucho tiempo hasta te van a salir pasto en tus manos en la palma de tu mano o en tus cachetes el Mashiach después de mucho tiempo va a venir así le dijo a Rabi Akiva que él pensaba que era el Mashiach cuando revió Hanam Ben Tortá y muchos jajamín no estaban de acuerdo mismo él se equivocó el Ramban Nahmanides él dijo que el Mashiach va a venir en el año 1358 5118 porque él decía que no se puede hacer cuentas pero no se puede hacer cuentas a los que están cuando hay mucho tiempo de espera pero ahora que ya estábamos supuestamente en la llegada del Mashiach dice el Ramban se puede y se equivocó también el mismo Nahmanides el Beti Osef Rabi Akiva se equivocó pensando que Shlomo Monjo era el Mashiach había un Ramb en un momento en el año 5600 en el año 1840 era que todo el mundo decía que iba a venir el Mashiach el Ramb de Varsovia en ese momento Rabi Akov Gusenseit vio que la gente después de esto iba a pasar el año no venía el Mashiach iba a haber un Yehush tremendo se levantó a la Bima a la Teba y con una Nequitat Sef agarró una Shebuah agarró un objeto dijo una Shebuah y dijo el Mashiach este año no va a venir y juró fue algo tremendo otro de los Rabinos también Rabi Eliezer Orovich él también toda la gente hacía que mataría y decía que en el año 1859 va a venir el Mashiach en el año 5619 y todo el mundo estaba desesperado que ya venía el Mashiach entonces el Rab Eliezer Orovich Sejazadil Iberajá era Ladbedim de una ciudad de Sitzob y él mismo vio que había un Yehush iba a ser algo tremendo lo que iba a pasar después y la gente seguía pensando que era el Mashiach entonces subió a la Teba y dijo era el año Keter el año 5600 todo el mundo sacaba que como es Keter suma lo mismo Keter Malchut y él dijo pero yo juro no va a venir en este año que fui como la gente piensa algo tremendo tenemos que cuidarnos mucho el Hatam Sofer decía que toda persona que dice que él es un Mashiach es mentiroso porque nadie sabe que es el Mashiach dijo el Hatam Sofer ni Moshe Rabbenu que era el Goel a Rishon supo que era el Mashiach Moshe mismo Moshe Rabbenu no sabía que era el Mashiach no podía entender esto es el Barcochba con Rebi Akibat después terminó mal el Ramban Rabiosef Karor entonces el Hatam Sofer decía no el mismo Moshe Rabbenu que era el Goel a Rishon no supo hasta después de 80 años que iba a ser el salvador de Am Israel y aún así cuando a Rishon lo mandó a llamar y le reveló que él era el Goel incluso Moshe Rabbenu se negó le tuvo que decirle aquí es la Jajal el Paro te voy a mandar con Paro y Moshe no quería asumir esa responsabilidad dice el Hatam Sofer de la misma manera va a ser con el Goel a Harón con el Mashiach ni el Mashiach sabe que es el Mashiach hasta que llegue el momento y a Kosh Baruj le va a avisar que tiene que ir con Am Israel como podemos ver a filo los Nebihim no sabían a filo a Mashiach ve asmo en lo Musat no tiene conocimiento que él es el Mashiach así dice el mismo hasta que llegue el momento así dice el Hatam Sofer incluso los Hasidín de Lugavich está escrito en el Sefer Torah Shalom con respecto a una fiesta que ellos hacen el día 19 de Kislev en el año 1903 hicieron un Lechaim habían hecho un Lechaim porque era justamente una persona era Ayom y decían Lechaim Rab hoy es 19 de Kislev Ayom Yacob Ubeikar Vime Abraham Adhalta de Gula sí ya empezó la Gula la Gula empezó desde Abraham Abinu la Gula empezó desde Yacob o sea que la Gula ya empezó no es ahora algo tremendo ni Daniel Anabit también se equivocó cuando hizo la cuenta del Mashiach cuando estaban eran 70 años dijo Hermia Anabit que van a estar 70 años en el Galut y después del Galut 70 años va a venir el Mashiach mismo Daniel Anabit se equivocó al hacer las cuentas trae en la camarada Megillah Yud Alef Amud Bet trae que Daniel Anabit mismo hizo una cuenta 70 años él sabía que 70 años iba todo el mundo sabía 70 años venía la Gula venía la salvación se iban de Babel y regresaban a Israel Daniel Anabit se equivocó en la cuenta del Mashiach porque él había calculado diferente tenía que haber calculado desde desde el destierro de Zitkiahu y él no calculó así entonces si un Galut que fue tan largo este este Galut que no fue tan largo el Galut de 70 años no fue tan largo e incluso desde un principio ya fueron avisados por el profeta que el Mashiach el Galut va a ser solamente la diáspora por 70 años y no fue tan largo y todavía ya tenían un previo aviso y con todo eso se equivocó Daniel con más y más razón que nosotros en un Galut tan largo de 2000 años y ni siquiera nos revelaron a nosotros la fecha del Mashiach o cuánto tiempo vamos a permanecer en el exilio con más razón que nos podemos equivocar cuando damos las fechas el Jafés Jaim habló Sehud sobre el pueblo de Israel el Jafés Jaim dijo que nosotros estamos esperando la llegada del Mashiach desde hace más de 2000 años y en el Dor Amidbar la gente los Dor De'a que habían los Yehudim que salieron de Mishraim no estuvieron dispuestos a esperar seis horas a Moshe Rabbenu y le dijeron a Harón y Hur haznos un Dios ellos no estuvieron dispuestos a esperar ni siquiera seis horas por el Olam mira nosotros ya estamos esperando más de 2000 años el Sábado vino Bardock dijo Dijo el Sábado vino Bardock si yo hubiese estado en el año 6000 el último día que es la última fecha que tiene para venir el Mashiach si yo hubiese estado en ese año y a la última hora y se pone el sol y ya terminó ese día y no vino el Mashiach con todo y eso no hubiese disminuido mi emuná en nada porque todavía seguiría yo esperando al Mashiach y terminamos con esto está escrito en Israel Nigalim lo mitoha zar dijeron los jajamins y huron yudim no van a tener la gula no con zar velo mitoha shibud no con esclavitud velo mitoha itul velo mitoha tirub velo mitoha doha no por intermedio de una persona que va a estar presionado velo mitoh yacodesh y en ese momento va a venir el Mashiach kum kabbel le van a decir los jajamins kum kabbel malhut che ganas lejah ve recibe el malhut que tenía guardado para ti y en ese momento sin saberlo se va a presentar el Mashiach de iglesia de Israel a Israel los jajamins le van a decir y todo el mundo porque nadie va a ver no va a ver una sola persona que discuta ni una persona que no crea Boreolam va a decir este es el Mashiach le van a decir a los jajamins ven con nosotros para nosotros como un hermano y vamos a subir a Yerushalayim y vamos a absorber de ti los ta'amea Torah los gustos por la Torah eso lo trae el Targum Shira Shirim por lo tanto y resumiendo todo lo que estudiamos nuestro deber es concentrarnos y fortalecernos en lo que es Abodat Hashem tenemos que claro obvio tenemos que esperar la Yeshua todos los días lo decimos pero no tenemos que martirizarnos no tenemos que presionarnos el Mashiach cuando llegue va a llegar en su momento nuestra boda es fortalecernos en Abodat Hashem aunque se demore con todo eso lo vamos a esperar al Mashiach porque el Mashiach seguro que vendrá pronto que veamos la llegada del Mashiach pero no tenemos que ilusión no tenemos que ponernos nerviosos no tenemos que hacer cuentas eso dejemos las cuentas nos dediquemos a estudiar Torah a hacer jeces las cuentas no hay que hacer cuentas los jamín dijeron es una maldición a los que hacen cuentas no hay que hacer cuentas si bien el Mashiach va a llegar y en el momento como podemos determinar quien es el Mashiach cuando veamos el Betamikdash construido y cuando veamos a Boreolam que diga este es el Mashiach no cuando uno se autoproclame Mashiach no cometamos los mismos errores que cometieron grandes hajamim que el pueblo luego se desilusionó el pueblo se asimiló algo tremendo lo que empezaron lo que vieron en ese momento miles y miles de familias y muchos Mashiach que hubieron aunque se demore tenemos que esperarlos y esto es nuestro cometido esto es en lo que venimos a este mundo a hacer a esperar al Mashiach a no desesperarnos el mismo el mismo Hafez Haim tenía una ropa guardada para esperar al Mashiach perfecto pero no es nuestro pensamiento en esto y no hagamos cuentas y no hagamos todo este tipo de cosas que se están escuchando hoy en día solamente esperemos al Mashiach y esta es nuestra misión hasta el piso en el piso en la mía y me colce ocha que no gracias hasta el piso hasta el piso hasta el piso y hasta el piso Mashiach Mashiach